La cita empezó tan bien, no me esperaba el susto que me iba a llevar Fue perfecta en lo que pude ver, como no vi que el peligro estaba justo aquí El pescado es mi pasión, bebé soy igual que tú Y los perros cartoon, bebé amo Scooby-Doo Tu peli favorita es, dijo amo la mejor De entre todos los tiempos Human Centipede, Human Centipede Creo que esta noche me van a matar Human Centipede, es en serio, sí Dijo, sueños del traje son arte La trama es lo mejor Y la trama como es Un doctor, dos de gente como Human Centipede, es aquí Creo que es una red flag, puedo ver mi muerte Dijo Human Centipede, en mi suspender Vencer, voy a formar parte del menú hoy Dijo Amo el desarrollo y la narración Hago señales en código morse mirando al mesero Extrañeas mucho loco, es mi ojo, algo en todo Vente, loquito yo No, gracias, no moriré hoy Bon Q Me pixaneaba a mí, pues suscitas alguna freak No, perfecto pues, buen apetit Deja de esconderte en esas tontas reflex No despedirte, es la mejor pareja que podrías tener Quizás soy yo que me pierdo en excusas Mi corazón debe arriesgarse por este amor Puedo estar de amor, amor de verdad Seremos pareja y nos podremos casar Tendremos la ceremonia con la boda ideal Solo si la boda es de él ¿Qué temática tú dime? Human Centipede Human Centipede Así hablaremos en el caperí Human Centipede Una boca para mí Si eres el patrí No sabes dónde ir Por fin he cruzado el portal del amor Por fin corceré bocas como el doctor Human Centipede Human Centipede Human Centipede